¡Música! Comenzamos un nuevo bloque de Shows por Noticias y es momento de entrevistados. Hoy está Marcelo Scarpello, a ver si no me he equivocado. ¿Lo he pronunciado bien? ¿Es correcto? Bueno, bienvenido. Vamos a hablar de físico-culturismo. Me parece que es obvio, ¿no? La verdad que sí. Bueno. La verdad que sí. Está muy bien, Marcelo. Sí, sí, sí. ¿Cómo va, Marcelo? Un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la asociación, de Acorfi, por darnos la posibilidad de poder llegar y contar un poquito cómo es este deporte que hacemos y difundirlo para el resto de la gente que por ahí todavía tiene desconocimiento. Sí, totalmente. Bueno, en esto de darle difusión, cada vez más gente que, no sé si se prende a competir, pero que le presta más atención al ejercicio, a la comida. Sí, yo creo que la tendencia es una vida sana. Sobre todas las cosas. Saludable. Y la vida sana, la vida saludable, va por el lado donde uno tiene que dedicarse en su justa medida, pero sabe que la constancia es lo que hace que después se transforme en una rutina linda, por decirlo así, y termina siendo algo, un estilo de vida. Entonces, yo creo que hoy por hoy, la idea o el espíritu un poco de las asociaciones es llegar así a la gente, de esa manera que no sea necesario pensar que solamente se pueden acercar al culturismo y al fitness la gente que compite, sino que uno puede llevar el 10 como cualquier deporte, porque por trazar una similitud, qué es eso, pienso en el tenis. ¿Quién por ahí no jugó al tenis y se va a jugar con los amigos? Entonces, digamos, no necesariamente tenés que ser un profesional para dedicarte al tenis, para tomar clases con un profesor, para cada día querer aprender más. Bueno, lo que se busca es eso, asimilarlo desde ese lado. Claro. Bueno, metiéndonos un poquito más de lleno, me imagino que hace, nos contabas recién, más de tres años que te estás dedicando a hacerlo de manera profesional, si se quiere, pero hace mucho tiempo que te venís dedicando a esto de la calidad de vida, mejorar la calidad de vida, hacer actividad física. En el caso de la asociación o de la misma Federación de Físico-Culturismo, ¿se ha visto un incremento de gente que participe al hacerlo de manera profesional? Sí, la gente se ha volcado mucho desde el momento en que se plasmó la ampliación de categorías, porque antes, propiamente dicho, el culturismo era culturismo, digamos. Con el tiempo... Algo más purista, por así decirlo. Exactamente. Entonces, con el tiempo, esto del fitness ha llevado a, también desde un poco, desde el lado más estético, desde el lado donde, digamos, digamos, que no es tan inalcanzable y que relativamente a cualquier determinada edad, uno puede empezar de a poco y tal vez pueda, digamos, llegar a competir en el culturismo en las categorías fitness. Claro. Por eso es que se ha ampliado y ese segmento hizo que se acercara mucho más gente. Se incrementaron inclusive categorías también, Se incrementaron categorías hasta hace poquito, bueno, ya desde el año pasado, se incorporó la categoría en las mujeres, el tema de fit model, que es, digamos, dentro del fitness, está la bikini, que sería, digamos, el clásico que por ahí uno conoce, donde, digamos, es una cuestión más estilizada, más armónica, donde, digamos, que el común denominador de la gente puede estar así, digamos, y que lo puedes disfrutar. No es tan inalcanzable. En absoluto. Entonces, se incorporó después esta categoría fit model, que es una categoría, por decirlo, con más glamour. Claro. Porque las mujeres tienen dos pasadas, digamos, dos rounds, que le llamamos, no uno solo como siempre, que es uno con un vestido de fiesta y después con más gente eriza. Claro. Porque la idea es decir, ese cuerpo se puede ver como un denominador de los acontecimientos sociales que uno tenga. Claro. Entonces, se busca eso. En el caso de los hombres también, si no me equivoco, estas que se compiten con bermudas, con la jimes y... Particularmente, esa es mi categoría en la cual yo participo, que es Memphisic, se llama. Bien. Trazando la similitud con la parte de las mujeres, sería el bikini de las mujeres y por eso se compite con malla, digamos, de playa, digamos, malla de bermuda. porque la idea es esa, es decir, algo natural y de hecho, que son distintas las presentaciones a los culturistas, digamos, el culturismo a la hora de la competencia, porque la idea es que sea una imagen, digamos, que es como una foto, como yo digo, como les sé explicar por ahí a los chicos, es como un flash que uno tiene que ver una persona que se ve armoniosamente bien, bien cuidado, proporcionado y que resulte estéticamente lindo a la vista, digamos. Marce, para salir un poquito de lo estrictamente deportivo, me gustaría meterme en lo que va a ser este próximo torneo ahora el fin de semana. Sí, ahora el primero de junio en el CPC de Mons. Pablo Cabrera se hace el torneo apertura de la Copa MAC, ya desde el año pasado se viene haciendo esa apertura y clausura, digamos, y MAC, digamos, la marca es como que quienes lo organizan y realmente es un evento muy lindo porque en sí MAC siempre tuvo la idea, en nombre de Marcelo Gil, que es el año, siempre tuvo la idea de abrir esas puertas como las que hablábamos recién para el resto de la gente. Entonces, en este tema de los torneos cambia el tema hasta inclusive de los valores de la entrada para que la gente pueda acceder. Claro, qué bueno eso. Y es más, me equivoco, ni siquiera digo que hubiera decía entrada porque en realidad termina siendo una buena contribución porque la idea es que todo lo que se recaude se va a comprar alimentos no precederos para donar al comedor infantil de los niños de la casita de Vero que se llama, son niños carenciados en el Marqués Sobremonte. Qué bueno. Entonces, la entrada y si alguien quiere llevar además un elemento no precedero o un alimento, perdón, mejor todavía, pero la idea es que todo lo que se recaude vaya a ese punto. Se done. Esto fue una iniciativa de Marcelo Gil y nosotros como apoyándolo porque realmente creemos que es la manera de llegar que este deporte se entienda como deporte y que llegue a la gente para que se asume, para que se asume. Totalmente. A veces inclusive a veces uno lo asociaba como elitista por ahí el deporte y eso me parece que también abre un poco el juego, ¿no? Claro, exactamente. Para sacar ese preconcepto porque no deja de ser un preconcepto, Seguro, preconceptos, prejuicios y si uno, yo creo, por eso digo que a veces la gente por ahí no sabe el sacrificio que uno hace desde el lado de poder mantenerse y todo lo demás. Es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de un día para el otro porque si no sería muy fácil y todos estarían bien. Acá la cuestión es que cada uno trate en la medida de lo posible de un esfuerzo consigo mismo y ese esfuerzo por decir esfuerzo tiene que ser con gusto. Claro, totalmente. Y tener la constancia porque todo llega tarde o temprano todo llega. Definitivamente. Esa es la manera. Marcelo, 30 segundos antes de cerrar la entrevista ¿qué sigue en el año en este 2019? Te cuento. Luego del torneo ahora del primero de junio está el torneo Centro de República que se organiza en el Corazón de María también es un torneo tradicional de Córdoba que se hace el día 6 de julio ahí como te dije en el Corazón de María y digamos ¿por qué se hace en el Corazón de María? Porque el Corazón de María digamos si bien siempre los torneos grandes se hacen ahí el 17 y 18 de agosto es el torneo argentino donde Córdoba es el octavo año que lo hace no en forma consecutiva pero este es el octavo año y Córdoba llegó a tener en el último torneo argentino 285 atletas claro entonces creo que es un la gente le gusta venir y se está tratando de organizar y sirve de prueba porque sirve de prueba para las pantallas sirve de prueba para todo totalmente y después de eso se viene el torneo cordobés el clásico cordobés un provincial que es para fin de año excelente bueno bien completa la agenda Marcelo ha sido un gusto poder recibirte acá en nuestra casa gracias Marcelo éxitos el fin de semana saludos a Marcelo dale ser andado y muchas gracias a ustedes así pasaba el físico culturismo aquí por shows por noticias pausa volando ya volvemos